Son carreteras que van por los valles y viniendo de allá, vienen como el de mayo, el de mayo, el de yaqui, los valles, mascavorra, tierra, cerrado. Y desgraciadamente a los alumnos estatales, en la situación anterior, por alguna razón no fue prioritario en darle mantenimiento que no dejan, se prefirió seguir con obras nuevas en lugar de conservar los referentes. Gracias. 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 nuevos proyectos, para nuevos tramos, para inventar tramos de habitación de terracería pero no dejar caer los tramos que ya están construidos e irnos mejorando efectivamente hay tramos nosotros le llamamos viejos de sellos que tienen un par de viejos de sellos y que te hacen una carpeta mínima pues esa hay que dejar un recarqueteo de una microcarpeta y así va mejorando yo creo que que con una gran visión la gobernadora ahora este año los recursos que la SST destina dentro de su programa de carreteras alimentadoras y caminos locales que es para apoyo de las carreteras estatales tomó la decisión de que el 100% de esos recursos fuera para conservación y ahorita se están conservando varios gramos de la red estatal con recursos de la población pero con recursos también del Estado anunció por ahí un programa ambiciosísimo que será de una gran utilidad de alrededor de 3.600 millones de pesos que nosotros también lo van a ser mando porque se aprueben los impuestos de ingresos para que también se tengan recursos complementarios y en eso se usan es algo que lo tiene muy claro la señora gobernadora y que con el apoyo de la Secretaría también se está muy bien y le doy la bienvenida a la Secretaría de Moreno para saludarlos escólleme tiene la puerta abierta fue la puerta abierta para preguntar adelante gracias gracias Raúl gracias